Música Hoy damos inicio a un nuevo capítulo desde la Biblioteca Popular Vélez Ártel, la más antigua de la ciudad. En sus salones se fundó el Club Atlético Talleres hace poco más de 100 años. ¿Por qué este monumento histórico y cultural está tan pegado al sentimiento albiazul? Música Gaby, contame por qué la Biblioteca Vélez Ártel es un lugar importante en la historia de Talleres. Es importante porque finalmente aquí en este lugar es donde se funda Talleres el 4 de octubre de 1913. ¿Por qué está el tema de la confusión de la fecha de fundación? ¿Esto del 4 de octubre o el 12? Sí. La confusión de Buenos Aires en donde se les pide 5 jugadores a Talleres para que integren el equipo de la liga. Talleres se niega a prestar esos jugadores. Esto la liga lo ve como un acto de insubordinación y expulsa al club de las filas, o sea de la liga cordobesa. Talleres para volver a reintegrarse a la liga cordobesa debe cambiar el nombre y la fecha de fundación, por eso cambia del 12 de octubre, del 4 de octubre digo bien, al 12 de octubre y el nombre vuelve a ser con el que primeramente se funde el club como club de Atlético de Talleres sin la parte final de Central Club. ¿Cuál era la participación de Juan Filloy? Un hombre muy ligado a esta biblioteca y también muy ligado a la historia de Talleres. Sí, muy jovencito, él era encargado de la biblioteca en esa época y solamente en la fundación participó, pero como oyente, no activamente, justamente él supo contar que las primeras reuniones realizadas aquí en la biblioteca de Vélez Sárfiel se hablaba en inglés justamente porque los fundadores del club fueron todos de origen británico. ¿Cuántos hinchas de Talleres creen que pasan por este lugar y no saben lo que significa? Yo creo que la gran mayoría, yo creo que la gran mayoría no sabe la importancia que tiene la Biblioteca Popular Vélez Sárfiel para lo que fue la fundación de Talleres. La idea del libro es contar toda esa parte anecdótica, toda esa parte que nunca se supo, una historia diferente a la del ferrocarril, la de la que llegan los ingleses, sino que el hincha después cuando lo compre va a saber si le gustó o si no le gustó. La idea es que salga algo ameno y sobre todo grande a comparación de lo que se merece Talleres como institución y como libro centenario del club. Es escritor y periodista, pasó gran parte de su juventud entre estas paredes, amante del cine, de Córdoba y del fútbol, se confiesa muy hincha de Talleres aunque hace tiempo que está alejado de las canchas. Hoy nos da letra nada más ni nada menos que Daniel Salsano. sus orígenes tienen que ver mucho con también el origen de Talleres por la cuestión del ferrocarril? No, mi relación con Talleres parte desde la Biblioteca Vélez Arfio, desde la Biblioteca Vélez Arfio, porque yo era un lector habitué y ahí me familiaricé, digamos, con la tradición de Talleres. Y ahí estaba metido Don Juan Fillot, lo cual era en sí mismo bastante atractivo como para seducir a un chico. A partir de ahí, digamos, yo me empecé a interiorizar por Talleres. ¿Qué significación tiene la Biblioteca Vélez Arfio para usted y qué significación cree que tuvo para Talleres? Bueno, es el hogar de Talleres, es el hogar fundacional de Talleres. Y para mí personalmente es el lugar donde aprendí a leer. ¿Usted alguna vez escribió que estando en la cancha cuando era chico entendió todo cuando se gritó un gol? Sí, sí, sí. Para mí, ese primer gol que a mí me tomó de improviso, en realidad, fue una explosión interior. Había encontrado un lugar, había encontrado un lugar. Él pertenecía a una zona de Córdoba, digamos, que estaba plenamente identificada. Y eso me daba mucha tranquilidad. Me encantaba cuando el equipo entraba a la cancha. Me parecía que era un momento emocionalmente muy alto, muy alto. Para mí el partido debería haber sido todo así. Deberían haber salido del túnel, dar la vuelta por la manzana y volver a salir de nuevo. Yo creo que ese hubiera sido el mejor partido del mundo, ¿no? Tirar papeles y todas esas cosas. Me encantaba ese caos. ¿Iba a la cancha a ver a Talleres esperando eso un poco? Sí, después ya me hice hincha de Talleres y tenía la camiseta y los botines. Lo ponía bajo el pijama, por ejemplo. Esos gestos que tienen los chicos y que son decisivos, en realidad, ¿no? ¿De dormir con la camiseta de Talleres? Dormir con la camiseta de Talleres y el pijama arriba para que no me viera mi vieja y me pegan un reto. ¿Cómo se explica usted que Talleres logre llevar en algunas ocasiones 60.000 personas a una cancha? ¿Cómo se explica esa convocatoria? Debe tener muchas explicaciones eso. Muchas explicaciones. Yo sigo creyendo que es uno de los pocos lugares donde depositar la fe, donde depositar la fe. Porque, aparte de eso, yo no encuentro muchos lugares, digamos, que sean fieles, que impliquen expectativas, esperanzas y la necesidad de ganar a algo, ¿no? ¿Usted jugaba al fútbol cuando era chico, Daniel? Me gustaba, me gustaba, pero no tenía ninguna cualidad porque me aburría un poco. Siempre en estos picados de los chicos, cuando son chicos, se elige ser un jugador, un espejo. ¿Cuáles eran los espejos de Talleres de aquella época? Yo te diría que tengo imágenes. No las puedo detallar porque es apenas un recuerdo del papá de Wilmington. De Atilio. El Toro. Es un apodo muy, muy definitivo. Muy definitivo. Jugar contra un Toro no es joda. Lo invito a que sigamos charlando en el bar. Con mucho gusto. ¿Qué le parece? Sí, sí, muy bien. Marcelo González. ¿Hace cuánto tiempo que trabajás acá en la puerta del entrenamiento y tal? 14 años ya. Empecé con los cassettes, solamente con cassettes, hasta que se empezó a ganar el CD y las películas. Me hice de una vista y con Astudillo. Y bueno, vine acá y le empecé a oferta y vuelvo. ¿Se puede decir que vos sos el proveedor de la música, de los vestuarios, de las concentraciones, de los viajes, etcétera? Sí, sí, porque te piden, te piden CD o te piden películas para los viajes. ¿Alguno que recuerde que te haya comprado mucho? El Loculillo, el Loculillo, te compro mucho. Es Cristian Miguel Piro, el Topo Gigena. ¿Y en este plantel? Tengo muy buenos jugadores y buenos clientes. Son todas buenas personas y buenos clientes, amigos. Te piden todo lo que es cuarteto, ahora toda la moda y muy charlatino. Ha salido ahora la bachata, así que están todos en bachata. El folclore pide Ciales. Ciales pide folclore. Le gustan los Carabajal. ¿Alguno que se haya ido del plantel, que se haya ido de talleres y pagan? Hace mucho, sí, se fueron varios. Actualmente está dirigiendo con el padre, en la banda. Vino un día, me sacó, me debía y me pagó algo. Me dice, che, me hace falta un par de cosas más buenas. Y se iba ese día. Estaban comiendo un asado acá y se iba, así que... Y lo llamo Glaria, el hueso Glaria. Lo llamo y le dijo, sin culo con él, porque me quedó de bien.